Mis Atrabancados del Volante, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta pandemia que está muy fea para todo mundo? Espero que todos estén bien de salud y los que no, échenle muchas ganas Hoy les traigo un nuevo video muy bueno, hoy les voy a platicar una historia Necesito que pongan mucha atención porque es algo real que pasó el día de hoy Pero antes quiero mostrarles algo que hice Cada quien su chipote, para todos los que ya me siguen, ustedes gracias de tiempo Saben que en todos mis videos yo utilizo como 2-3 frasecitas así como que Como mis Atrabancados del Volante, como esta de que cada quien su chipote Ustedes ya saben que es, si ya saben pónganmelo acá abajo en comentarios Para los que no saben que significa cada quien su chipote Y no, no las vamos a vender, solamente es así como que Pues hay andar por la calle así cayendo gordo, ya sabes ¿no? Pero es como un pequeño detalle que se me ocurrió ponerme en mis videos Después van a estar viendo las otras con más frasecitas mías Oigan, en este video necesito que pongan mucha atención Ya saben, va a venir mucha información ahorita Si algo no les cuadra, pónganmelo también acá abajo en comentarios Porque se los voy a explicar tal cual ocurrió con uno de mis clientes, uno de mis asegurados Obviamente no voy a decir quien fue ¿verdad? Pero es algo que si pasa Resulta que el día de hoy recibo una llamada a la mañana Para decirme, oye Daniel, fíjate que anoche tuvimos un siniestro Donde el ajustador pues no nos respondió O sea, del seguro que nos vendiste Pues resulta que el ajustador llegó al siniestro Y pues no pagó y se fue Entonces fue así como de, ok vamos a ver Dame más información para saber en qué yo te puedo ayudar Como tu asesor de seguros Resulta que mi cliente me empieza a platicar De que va circulando en su carro Y le pega a dos carros adelante O sea, un alcance con proyección Tú ya sabes que es Porque acuérdate que te hice un video explicándote eso Cuando tenía los mouse aquí Ahorita ya tengo carritos Que próximamente también les tengo un video bien bueno Yo creo que lo voy a subir ya en estos días De un super choquesasazo como de seis carros Entonces, mi cliente es responsable por alcance con proyección Llega su ajustador Y pues empieza a revisar Pues obviamente todo este trámite De quién es responsable Quién le paga Ya estaban los dos ajustadores también de los otros carros Dentro de la plática Pues obviamente yo pregunto Pero, o sea, ¿cómo? O sea, el ajustador llegó y solamente Pues hizo media chamba y se fue O sea, la procedencia ¿Dónde están los carros ahorita? O sea, no, pues que se los llevaron al corralón Porque no hubo arreglo Porque los daños son cuantiosos También salió el conductor lesionado Aquí en este choque Mi cliente, mi asegurado como tal Le prestó el carro a alguien más Hay otro conductor No es el asegurado Está bien Cubre y procede Con o sin licencia Porque acuérdate que mis polizas No se te va a pedir la licencia ¿Sabes? Porque también muchos tienen como esa duda Y también es a nivel nacional Del choque que te estoy platicando Es un cliente que tengo en Ciudad de México Entonces, dentro de la información Mi mismo cliente me dice Ok, lo traía a otra persona Que yo le presté el carro Está bien Sí cubre Sin bronca Pero me hizo una observación El ajustador O sea, él me dijo Que su ajustador En el cristal del carro Tenía como una calcomanía anterior Esa calcomanía Llevaba como una página web Un www. Luego punto No sé Dijo, no me dijo el nombre Pero es como de Taxiradio Radiotaxis Entonces, la póliza es de uso particular La contratada es de uso particular Porque como ustedes ya saben Yo no vendo para de transporte de personas Ni plataformas Ni motos todavía Entonces, yo siempre también se los he dicho Las pólizas que ustedes tienen conmigo Son de uso particular No son para transportar personas Pero, lo que él me dice Daniel, es que yo compré el carro Hace mes, mes y medio Y yo no sé anterior a él Quién o cómo lo usaban Ah, entonces dije Pues no hay bronca Como que de esas veces Que despegas calcomanías De los cristales Y se queda como Como No sé si por el sol Por un polarizado Se queda como la marca Todavía de la calcomanía Que se alcanzaba a ver Esa página de internet Entonces El ajustador Vio ese detalle Y pues obviamente Con toda la razón del mundo Dijo Oye, tu pólizas de uso particular No es de transporte de personas No, no es O sea, lo trae un amigo O sea, no es bronca No, ¿sabes qué? Es que por ese detalle Pues no te lo puedo proceder ahorita Todo ese tipo de siniestros Pasa a una validación O investigación Como muchos le llaman también ¿Para qué es ese proceso? Para que las aseguradoras Al momento de detectar algo Que no les cuadran los choques Tengan ese tiempo Para poder analizar Y si al final Todo está bien Y todo está en orden Se te procede el siniestro Ese es un proceso nacional Todas las aseguradoras Lo hacen en toda la república Entonces ahí dije Ah, o sea Si hay un motivo Por el cual la aseguradora Nos aventó El proceder el siniestro Sí, pero Ese no es la chamba Que se le da al carro O sea, es un uso particular Ok También me dice Oye, Daniel Y el chofer O sea, el conductor del vehículo Salió lesionado Y tampoco nos quisieron Dar un pase médico Entonces dije Ah, no, espérame Ahí sí Digo, a lo mejor Con lo que me estás diciendo Ahorita lo voy a revisar Pero el pase médico Pues sí te lo tuvieron Que haber dado Ok Le dije Pásame datos Obviamente Yo de Guadalajara Contacté a un supervisor En Ciudad de México De la aseguradora Porque como ustedes ya saben Yo como asesor de seguros Tengo contacto Con toda la república Con cualquier supervisor Con cualquier gerente De siniestros Porque yo desde Guadalajara Puedo controlar Esa parte de los siniestros Y saber con quién dirigirme Pedir información Empatar Si es algo Que la aseguradora Debe proceder Yo me meto Yo le digo a la aseguradora Oye, no, espérame Así no, así no funciona Ay, no, espérame Ahorita te lo resuelvo Ándale, pues Listo, cliente Ya quedó O sea, sin bronca Entonces Busco al supervisor De siniestros Hablo con ellos Y me dicen Déjame checar Hablan con el ajustador Antes de eso Yo le dije Oye, pero Ok Entiendo que probablemente Puedan presumir ¿No? Puedan como creer Que es un taxi Un taxi como ejecutivo Porque pues no trae Ni rótulos Ni nada Le digo Pero Pues el pase médico No manches No, así no Desde ese mismo momento En lo que yo estaba hablando Me dijo el supervisor No te preocupes Daniel Ahorita te voy a mandar O sea Ahorita me contacto Yo mismo Con el cliente Y le voy a mandar Su pase médico No hay bronca En lo que son Peras Son manzanas Me explicó también De la investigación Ok Para eso mi cliente Me había dicho Que hace unos días Una semana Semana y media Habían tenido Otro siniestro En ese mismo carro Y se los habían Procedido bien Entonces Ahí si dije Ok No Entonces este es un caso Para la telaraña Me voy a meter más a fondo Voy a ver Porque uno si Porque otro no Con esta persona De supervisión De siniestros Le dije Oye Ya hubo un siniestro Que me procediste Ah ok No te preocupes Daniel Déjame analizarlo Y ahorita mismo Lo reviso Hablo con el ajustador Y te marco No pasaron Yo creo que Ni 15 minutos Porque al momento El supervisor Empezó a hacer sus llamadas Con los ajustadores A sacar los expedientes Y me vuelve a marcar El supervisor Oye Daniel Fíjate que Pues tenemos Un problema Houston Para eso Yo ya le iba a hablar A mi cliente Para decirle Que le habíamos podido Conseguir el pase médico Para que se fuera Su amigo el conductor A atenderse las lesiones Pero me entró La llamada del supervisor Y me platica Fíjate bien En el primer siniestro Los dos que chocaron Mi cliente Y el otro carro Estaban asegurados En la misma aseguradora Entonces ¿Qué pasa? Cuando una Cuando un choque No tiene tanta discusión O tantas como Contreras Controversias El mismo ajustador Se avienta El choque de los dos ¿Por qué? Porque Bien fácil Fíjate bien Te lo voy a explicar Ahora sí Aquí están mis carritos Si tú vas circulando Y el otro carro Te pega por atrás Pues obviamente El alcance es responsable ¿No? Si los dos están asegurados Con la misma compañía Va a llegar un ajustador Y le va a decir A él Oye Oye Tú fuiste responsable Por un alcance Pues sí Ahí ni para dónde Te hagas Entonces Los Acuérdate Misma aseguradora De los dos Entonces El seguro de este Le va a pagar A este Que es el mismo Pero ojo Todos podemos decir Ay pues es la misma compañía Es el mismo dinero No ¿Por qué? Porque la póliza de él Es la que se afecta Se llama afectar Cuando tú tienes que pagar Algo de la póliza de él A alguien más Entonces En este caso en particular Que te estoy hablando Él Era mi cliente Y el otro responsable Pues no sé De cliente De quién era ¿Verdad? Pero de la misma compañía El mismo ajustador Dijo Ok ¿Estás de acuerdo Con tu responsabilidad? Sí Pues es que sí Sí la regué Y el otro dijo Pues sí Sí la regué Págame Ok Ese siniestro Procedió así Se afectó la póliza Del responsable De la compañía Para pagarle A él como un tercero No como asegurado Ojo Como tercero O sea Tú eres el afectado De él El dinero de la póliza De él Te va a pagar a ti Era por eso Y ese fue el motivo Y el fundamento Para que él Fuera afectado Y le pagara La misma compañía Que él contrató Sus daños Creo que aquí estuvo Un poquito enredoso No sé Si te revolví Regresate poquito Un poquito para atrás Para esta misma explicación Si ya lo entendiste Vamos a seguir adelante Porque si son temas Como que un poquito confusos Entonces A mí él me dijo Es que chocamos Hace una semana Y me procedieron El siniestro No me pusieron trabas Si era o no Un taxi Pero esa fue la razón De que no había necesidad De meternos en controversia Porque el responsable El dinero de la póliza Le iba a pagar a él Entonces Él sigue circulando Y pues ahora Le tocó la de malas Ahora él pegó por atrás Y hizo E hizo todo este daño Y aquí Fue donde yo le dije Al supervisor Le digo Oye A ver Ahora explícame Cómo sí le procediste El siniestro anterior Y ya me explicó Esto mismo Que te estoy diciendo Pero resulta Fíjate bien Aquí es donde ya está Todo El porqué De lo que está pasando Cuando Él Bueno El amigo de mi asegurado Va circulando Declara Al ir a dejar pasaje A tal lugar Circulando por tal avenida El otro carro Se me metió Y me pegó Causándome daños En X Y en X Y en X Entonces Fue así como de Ah Al dejar pasaje Le puso su firma La declaración El ajustador Dijo Pues es que eres afectado O sea Pues de aquí Tengo que pagar Yo a ti también Pues está bien Te voy a pagar Pasó por alto El que él Haya declarado Que traía pasaje Ahí es donde Todo El supervisor Cuando me habló Enlazó todo Dijo A ver Daniel Tu cliente En el siniestro anterior No se está declarando Que al ir a dejar pasaje Me leyó la declaración Dijo A ver Necesito escuchar Que me estés leyendo Lo que dice ahí Porque si no Yo también te lo voy a pelear ¿No? Por mi cliente Mira Tal, tal, tal Entonces fue cuando dije Chin Entonces ya lo cacharon De que si era un taxi ejecutivo Porque Pues eso fue hace una semana Cuando llega el ajustador Al choque de anoche Se da cuenta Que pues viene también Como una página web O sea La marca No como tal La calcomanía Como que se la quitaron Y quedó marcado ahí Eso fue lo que le prendió El foco rojo Al ajustador Y por eso No procedió El siniestro Hasta aquí Todo lo que es Tú me dices Y yo te digo Ya está fundamentado Con una declaración Porque resulta que es el mismo conductor Que tuvo un siniestro La semana pasada Al que chocó anoche Es el mismo nombre Es el mismo carro O sea Es la misma póliza Todo es lo mismo Yo No quiero pensar Que me están engañando Los clientes Al decirme que su carro Es de uso particular ¿Por qué? Porque creo que ya estamos grandes Yo sé Y entiendo que las pólizas De uso De transporte De personas Son muy caras Eso también lo sé Pero Lo que también sé Es que mi chamba Es ver Las dos caras De la moneda O sea Yo como asesor de seguros Tengo que saber ¿Qué pasó contigo Como mi cliente? Me das toda la información Yo voy con las personas Correctas e indicadas Al preguntar ¿Qué pasó? De hecho Yo le dije a mi cliente Dime la verdad Si tu carro es de uso De transporte de personas Dime la neta Porque si no Entonces Yo nada más Me estás metiendo A un lugar Donde Si me lo fundamentan Pues ya voy a quedar Yo también así como De Ay no Qué pena Y qué vergüenza También Pero al final de cuentas Escucho tu opinión Y escucho la de la aseguradora Resulta que la aseguradora Nos fundamentó De que si es un carro Y si es un chofer Escrito con puño y letra De la misma persona ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque yo sé Que no es la única persona Que me ha tratado A mí De engañar O a las plataformas digitales Donde A cualquier persona Que te venda un seguro Yo sé que no es la única persona Que está tratando De hacer como que A ver si pega Al momento del siniestro Señores Aquí no pegó Pegó el anterior Porque así se dio el siniestro Como tal cual Pero resulta Que tú estás corriendo Un riesgo Innecesario Por ahorrarte unos pesos La aseguradora La aseguradora me dice Daniel Pues es que no le vamos a pagar A tu cliente Oye pues ¿Cómo? Estamos detectando algo En el momento del siniestro Contra las declaraciones anteriores De los choques anteriores Daniel Pues con todo y pena Pero Pues no le vamos a proceder Entonces yo por teléfono Me quedé así como de Ay güey Pues ¿Y ahora qué le digo? ¿No? O sea me quedé así como de Pues era para dónde A ver A ver Esa es la importancia De poder escuchar Las dos versiones Hay agentes de seguros Que tú le dices No es que tú me dijiste Que sí Que no Muchos no entienden ¿Por qué lo hacemos por WhatsApp? Porque todo eso Yo lo tengo por escrito Muchos se enojan Y me echan malo Como si no aprendieran De estos videos Por mi manera de trabajar Señores No es obligación Que tengas que echar mentiras Si una opción No es para ti Hay muchísimas más Que cuestan Sí, sí van a costar Pero el momento De los chipotes Te vas a quedar Con tus chipotes Si tú estás falseando Una declaración Ustedes mismos Al hacer eso Están tomando un riesgo Innecesario Porque te digo Se puede arreglar con dinero Pagando una póliza Un poquito más cara Sí Pero para el uso correcto Que es tu carro Yo En comentarios No hombre Ni saben Todo lo que yo veo Lo que Bueno Ustedes también pueden saber Porque se van a ir hasta abajo A la caja de comentarios A ver las cosas que me ponen Donde muchos dicen No, yo sí Yo por ejemplo Trabajo en Uber Tengo una póliza de uso particular Y sí pegó Cuando yo choqué Engañé al ajustador Otros se quejan Porque les revisan El kilometraje del carro Cuando son ciertos carros Señores Las aseguradoras Les van a buscar Cuando son carros Que se parecen A los de plataforma Y encuentran algo Como en este caso Los cristales Que es de Taxis Radiotaxis Señores Una aseguradora No es tonta Sí Ha pegado Sí También ha pegado Si a ti Tú hiciste Algún chanchullo Algún fraude Que no era El carro asegurado Para lo que era Y procedió A lo mejor El ajustador No se dio cuenta Y la aseguradora Ya pagó Y no pasa nada Pero cuántas veces Tienes la probabilidad De chocar Y cuántas veces La probabilidad Va a estar en contra tuya Como en este caso El choque anterior Fue un ligero daño Esta vez Fue un daño Súper fuerte Y con mucho dinero Para pagarle A los carros De adelante Yo con mis videos Trato de hacer Un poquito de conciencia Para las personas Que no lo vean Tan fácil Por eso Demasiadas reclamaciones También improcedentes Ante la Conducef Cuando las personas Mismas Echamos a perder Un siniestro Por omisiones O falsedades De declaraciones Nos enojamos Obviamente Porque no Es que yo pagué Oye pero ¿Qué pasó? Yo después Le había A mi cliente Le dije Oye mi estimado Pues fíjate Que no se te va A proceder El siniestro Digo Eso ya es chamba Que te lo va a decir La aseguradora Pero yo te lo voy Adelantando ¿Por qué? Por esto Por esto Y por esto Oye no Pero es que ¿Por qué? Y que ¿Cómo? Le digo Mira A lo mejor Tú ni siquiera Sabías Que a quien le prestas El carro Lo traía Trabajando de taxi No pero es que yo si sé Que no Y que no Y que no Le digo Mira Yo no soy nadie Para estarte Como contradiciendo Yo te estoy diciendo Lo que la cara De la aseguradora Tiene en la mano Por escrito Y fundamentado Oye pero es que Si voy a la Conducef Si si puedes ir A la Conducef También a levantar Tu denuncia Pero esas son Denuncias Que quedan Improcedentes Que te van a sacar Las condiciones generales Ante la Conducef Y te van a decir Ah ok Tenemos esto fundamental La aseguradora Tu cliente que tienes No pues esto Entonces no No cuadra Ahí Todo eso es improcedente La Conducef dice Ok no Pues es que Tú también Dueño del carro O sea Como le prestas El carro a alguien Que a lo mejor Tú ni siquiera sabías Que lo estaba usando Para un uso de taxi Cuando tienes una póliza De uso particular El decir No es que yo se lo presté Pero yo no sabía Aseguradora Procédeme Porque yo no sabía No Esa es responsabilidad De cada persona El uso que se le da Al carro Aquí si nos toca Aceptar cuando las cosas Se hicieron mal Desde el inicio Desde que se toma La decisión De subir gente A cambio por dinero En un carro Ya le estás dando Un uso que no es El correcto Tú estás agarrando El riesgo 100% Entonces Como decir Pues a ver si pega Pues sí Pero si no pega Vas a estar más estresado Y más enojado Y vas a querer Gastar más Tu energía Tiempo y dinero Y esfuerzo En ir a reclamar A dependencias Para buscar la opción De que te paguen Pero pues ¿Qué creen? Así no funciona esto Total Si no procede Pues está documentado Una aseguradora Jamás te va a rechazar Un siniestro Sin tener un fundamento Ahora me dice Daniel Pero entonces ¿Tú cómo puedes ayudarme? Yo bien fácil Yo le dije Oye Es que en cuanto Colgué contigo Me puse a buscar A las personas Donde yo necesitaba Saber la información Y hasta me dijeron Que el ajustador Se tuvo que salir corriendo Porque llegaron Muchos taxistas De los mismos Que se van hablando Y pues se pusieron Agresivos Y empezaron Como a amedrentar Al ajustador Entonces O sea Son cosas Que uno dice ¿Es neta? O sea ¿Me estás reclamando algo Donde Se hizo mal? Es así como de Pues es que sí Ni para dónde nos hagamos Yo en esos casos Yo no entro Cuando a mí me echan mentiras Desde el principio Y no me dicen las realidades Yo no sé Cómo poderte dar Una asesoría Yo sé De todos estos procesos Pero hay cosas Que yo no sé Cuando ya se descompuso Y lo tienen por escrito Las aseguradoras Ahí Pues ahora sí Que me dio pena Con él Que yo en lo personal Tengo un lema Para mí mi cliente No es mentiroso Para mí mi cliente Es honesto Porque yo le hablo Con la verdad Con honestidad Espero lo mismo De ellos Entonces Pero si ellos mismos Ya hicieron unas cosas Que yo ya no puedo resolver Pues ya ni para dónde Me hagan yo Como su agente de seguros Yo hice lo posible Yo me metí Yo ya había conseguido El pase médico Y yo ya le había conseguido También la asesoría legal Que tiene la póliza Para que le ayudaran Con los trámites Mientras estaba detenido Y el proceso En investigación Como salió El choque anterior Pues ya Desde ahí Ya la aseguradora Ya se le prendió el foco Y dijeron Ah pues sí Es que es el mismo Sí ya nos cuadró Todas las declaraciones Contra las evidencias Que tenemos en fotos Este Pues ya Desde ahí quedó Todo ya mal Y ahí es cuando yo No me puedo meter Ya cuando las cosas Ya están de ese tamaño Pues ya ni modo A mí me hubiera gustado Que pues todo fuera normal Y que todo fuera procedente Pero pues así no pasó Yo sé que muchos de ustedes Tienen malas experiencias No me hago tonto Yo sé que las aseguradoras También tienen Como esos dolores de cabeza Donde uno dice No, espérame Yo por eso me especializo En siniestros Porque yo ya sé Por dónde llegar Con qué información llegar Yo estoy a la mitad Tuya y de la aseguradora Tú a lo mejor Ahí al momento O sea, ayer Pues no sabías Ni qué estaba pasando Mañana dijiste Mañana le hablo a Daniel Sí, para eso estoy Yo te ayudo Desgraciadamente No todos los agentes De seguros Tenemos como Como esa especialización En ciertas pólizas Que vendemos Y pues a ti Te va a andar tocando A mí se me hizo fácil Contactar al supervisor Y de primera mano Tener toda esa información Para eso Estamos los agentes De seguros Para los dolores de cabeza Que a veces Las aseguradoras Te hacen pasar Uno se mete Derechito 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 Y llega al lugar Indicado Donde puede pedir La información Nada señores Este video se hizo Bien larguísimo Pero les quería Platicar la anécdota Del día Esta cosa Pues no es algo Como que Me dé orgullo Placer Poderles exponer Pero tal cual No les voy a echar Real Real Que quise Exponérselos Para que ustedes Tengan mucho cuidado Y ustedes Sean conscientes De lo que están Contratando Y lo que están Haciendo Tiene que cuadrar Así que Pues señores Desde cada quien Su chipote Muchas gracias Por ver este video Ya saben Suscríbanse al canal Les voy a hacer Muchas muchas Les voy a hacer Todavía un montón De videos más Ahí les tengo Preparados Unos muy buenos Muchas gracias Señores Y sale Bye Chau Chau